Muy buenas noches y bienvenidos todos a Jugando Pelota Dura. Hoy, batiendo de emergente, el compañero Ferdinand Pérez se encuentra atendiendo situaciones médicas, pero estamos aquí por él y seguiremos batallando duro, igual que él lo está haciendo. Hoy vamos a estar hablando nuevamente del tema de la representante Mariana Nogales, porque como ustedes saben, ya hoy se ha sabido que no es la única persona que va a estar enfrentando acusaciones por parte de la Oficina del Fiscal Especial Independiente, esto va a ser el próximo miércoles. Resulta que su madre, Rita Molinelli, ha sido también citada al tribunal y la presidenta del FEI fue quien reveló la información que dijo que también estará siendo acusada una de las corporaciones implicadas en este esquema. Al momento, obviamente, no hay detalles de los cargos que se le van a estar radicando este próximo miércoles. Damos la bienvenida a nuestro panel de hoy, los compañeros Víctor Rivera. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, un placer estar contigo y con Alex. Y buenas noches, Alex Delgado. Buenas noches, sí, Víctor, a los amigos televidentes, bienvenidos. Bueno, esto se extiende, obviamente, y seguirá extendiéndose, porque no sabemos los detalles de lo que se va a radicar, pero ya sabemos que está incluida su mamá y también una de las corporaciones. Imagínate, si se ha hablado tanto sin haberse radicado el caso, una vez radicado, pues imagínate. Bueno, vamos a darle también la bienvenida a nuestro panel legal en el día de hoy. Y está con nosotros el licenciado Valdo Carlos, exfiscal federal. Buenas noches. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Y el licenciado José Vireya, exfiscal. Buenas noches. Buenas noches y bienvenidos a todos. Bueno, vamos a llamar a quien nos puede explicar y aclarar muchas de las dudas que han surgido en torno a la complejidad del informe financiero que tienen que radicar los legisladores en este caso. Vamos a llamar a la persona que puede aclarar todos estos puntos, que es el director de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez Vargas. Buenas noches y bienvenido. Saludos, buenas noches a ustedes, al panel y al país que nos ve en su casa. Buenas noches. ¿Cuán complejo puede ser este informe que lleva a que supuestamente hayan cometido unos errores? ¿Es tan complejo esto que lleva a los legisladores a que puedan cometer errores al llenarlo? Nada complejo. Es leerlo y seguir instrucciones. Por ejemplo, ¿cuán sencillo es esto? ¿Qué es lo que te preguntan ahí? El informe va desde la información de unión familiar, ingresos, propiedades, obras de arte, deudas, hipotecas. En general, información en general mucho más abarcadora que una planilla de contribución sobre ingresos, mucho más abarcadora que un estado financiero auditado. Son cosas diferentes. Bueno, cosas tan sencillas como, por ejemplo, podemos ver aquí en la pantalla, que indicar si usted o algún miembro de su unidad familiar tiene participación en fideicomisos, sesiones o herencias. ¿Eso es difícil de entender? Incluso en las secciones particulares se dan incluso hasta ejemplos de qué puede constituir una acción como esa. Y otra de las cosas que también es sencilla y no sé por qué se pueden confundir, indique si usted o algún miembro de su unidad familiar contrató con personas que le prestan servicios a su lugar de empleo. Igual, esa es información muy clara. Y cuando uno va por el informe, las personas que han tenido la oportunidad de leerlos y parte del borrador que ustedes tienen aquí en pantalla, le da unas instrucciones y arregló un seguido un tipo de ejemplo para que la persona tenga, si tiene dudas, pueda aclararla. Incluso la información de la oficina siempre ha estado disponible para que cualquier persona que tenga dudas, con una llamada, con un correo electrónico, un personal lo asista a llenarlo. O sea, que si tienes dudas, mientras lo estás llenando, llamas y te explican. Pueden ir a la oficina y llenarlo en la oficina, que hay computadoras hábiles para eso. ¿El informe qué es lo que realmente mide? ¿Es el enriquecimiento del funcionario y cada cuánto tiempo es que tienen que erradicar ese informe? El informe busca buscar una radiografía de un servidor público de cómo entra al servicio público, que es el informe de toma de posición. O sea, ¿con qué cantidad de dinero, propiedades, etcétera, deuda? Deuda, ingresos, unión familiar, cómo está compuesta, cómo se va comportando durante su tiempo en el servicio público, que ese es el informe anual. Y el informe de cese, que es una vez que la persona sale del servicio público, cómo finaliza su obra en el servicio del país. ¿Y eso lo llenan todos los años? Todos los años. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir durante la conferencia de prensa ayer Manuel Natal sobre unos planteamientos que están haciendo de por qué no les están permitiendo enmendar los errores, o sea, por qué no le permitieron enmendar el error que la representante alega que cometió en el informe cuando lo llenó. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo para que usted reaccione. Como es parte del proceso ordinario, se presentan los informes, se evalúan, se identifican algunas áreas que tienen que corregirse y se le brinda un término a la persona para hacerlo. Ese ha sido el proceso absolutamente uniforme para todas las personas, excepto para una. La representante, Mariana Nogales. Proceso uniforme para todas las personas, excepto para una. No han sacado la baqueta a pasear sin inscribir el arma. Eso es error tras error y desinformación al país. En el caso del representante Nogales, cuando ella presenta su informe de toma de posesión, sin hallazgo evaluado por la oficina porque no hay forma de compararlo, porque en años anteriores ella no había presentado informe financiero, se remite a la Cámara de Representantes sin hallazgos. Sale a la luz pública el asunto de las propiedades, y es entonces cuando la representante va a la oficina con la intención de enmendarlo. Y la oficina le dice, detenga, hay una investigación activa, usted no puede enmendar el informe en este momento, hasta una vez finalice el proceso. El informe del año pasado, ella lo pudo enmendar, hubo un hallazgo, se notificó a la Cámara, ella entró, lo enmendó, porque ese informe no es ojuego de investigación. Y ese es el trámite cuando dicen que hay 38 legisladores que lo pudieron enmendar, bajo ese trámite de hallazgo, es el proceso a través de la Cámara o del Senado. Director, yo llené varios informes, cuando era Secretario del Trabajo y cuando estaba en unas juntas de gobierno. No es un procedimiento difícil, es un procedimiento normal para eso. Y ese promedio. Para ilustrar a la gente como tal, ¿cuándo un informe ante ética puede tener el espacio para ser corregido o enmendado, o cuándo ya no hay ningún espacio para que sea corregido o enmendado? Durante el proceso de evaluación de un informe financiero, que puede entrar 30, 60 días en ese proceso de evaluación, si la persona quiere hacer una enmienda al proceso, lo puede hacer. En este caso particular, cuando un informe es cerrado, ya luego de finalizada la auditoría, si es rama ejecutiva, o la evaluación, si es rama legislativa o judicial, y una vez se notifica el cuerpo, Cámara, Senado o a la rama judicial, el informe se cierra. Digo, la rama judicial es en papel todavía, pero en Cámara y Senado se cierra el sistema. Eso es como si una persona que evadió contribuciones, cuando lo agarran con las manos en la masa y dice, no, 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 déjame corregir la planilla para añadir, ya no se puede. Un ejemplo muy sencillo, porque a ella el informe financiero del año 2020 no se le ha permitido enmendarlo, y el del 2021 sí. Ahora, le pregunto, otro de los argumentos que me pareció escuchar es que el proceso al que ella se va a someter nunca, por situaciones similares, nunca se ha sometido a ningún otro legislador. Eso es una crítica que no conocen la historia. Si va en el caso del representante José Luis Rivera Guerra, del PNP, para que no digan que la oficina adjudica para lados contrarios, él presentó ese informe financiero y omitió un asunto de una piscina, no sé si recuerdan ese caso. Correcto. Fue procesado por el FEI. Y una vez procesado por el FEI, y obviamente como las disposiciones de la ley de ética en su excepción penal no le aplican a la rama legislativa, ni a la judicial, buscan incisos en el código penal, entonces una vez finaliza el proceso que él se declara culpable, es que el tribunal le dice vaya y enmiende el informe. Una vez finalizado, no se hizo a mitad de camino cuando hay una investigación, diferencia del informe del 2020 al informe del 2021. Y ese simple detalle para algunos, tiene toda la naturaleza de cómo la oficina, siendo un receptor de los informes financieros de los legisladores, porque no los auditamos, hace el trato igual a cualquier persona. Y para dejarlo claro, el informe de ella no se podía enmendar cuando lo solicitó, porque ya estaba siendo investigado. Ya era de conocimiento público, que el asunto había escalado. Ella fue al Departamento de Estado y enmendó a las corporaciones, porque es un sistema abierto. Y como las corporaciones son instituciones vivas, que pueden cambiar los agentes residentes, los secretarios, los presidentes y demás, el Departamento de Estado lo permite, pero un asunto de un fin financiero bajo juramento, que se presta particularidad para los que no escuchan en la calle, bajo juramento, hay una investigación activa, usted no lo va a enmendar en este momento. Cuando finalice el caso, posiblemente similar al de Rivera Guerra, el tribunal le dirá, vaya y enmiendalo para que sea la realidad de la situación financiera. Gracias por estar con nosotros, director. Buenas noches. Bueno, vamos ahora a pasar con el fiscal, los fiscales, y una reacción de ustedes a lo que acaban de escuchar, para entonces después comenzar con las preguntas, pero la realidad es que es un asunto complejo, básicamente, y llama la atención también el hecho de que ellos hayan hecho esa conferencia de prensa ayer, que se presta para que sean desmentidos públicamente también por los planteamientos que han hecho. Sí, no solamente se presta, como tú indicas, a que se desmienta en algunas áreas, principalmente porque nadie conoce exactamente qué es lo que se va a radicar. Y el problema es que el FEI no tiene jurisdicción original nunca, todos son referidos que le llegan. Aquí le llega un referido del Departamento de Justicia. Estos referidos los anuncian, y ya tú sabes que es lo que se está investigando. Pero una vez el caso llega al FEI, y el FEI lo comienza a investigar, la investigación se puede ampliar. ¿Qué quiere decir que se va a ampliar una investigación? Que los fiscales que están en el FEI no pueden pasar por alto otros delitos que ellos encuentren durante el transcurso de su investigación. O sea que partimos de la premisa que la investigación se amplía en unas áreas que no son las referidas. Así que ese día, ¿qué es lo que puede bajar? Pueden bajar los asuntos éticos, pero también pueden bajar un pleo acusatorio sobre otras áreas. Licenciado Virella, quería preguntar precisamente, en términos de por qué hoy se supo que también se le va a radicar a la madre de la representante, y también se le va a radicar a una corporación. Y entonces la pregunta que muchos se hacen es el hecho de que ellas no son, ella por ejemplo, la mamá de ella no es una figura política, no tiene un cargo político, es una figura privada, y entonces ¿por qué están incluyéndola aquí y también a una corporación? ¿Qué tipo de cargo también podría ser? La razón por la que eso se hace, o sea, incluir personas que no están cobijadas inicialmente por la definición de cuáles son los funcionarios que caen bajo la jurisdicción del FEI, es porque son coautores o conspiradores de los mismos delitos, o de otros delitos que surjan de los mismos hechos que dan lugar a la investigación inicial, en este caso contra las representantes. Pero licenciado, tan reciente como el 2 de marzo pasado, el Tribunal de Apelaciones determinó que el FEI no tenía jurisdicción en el caso de las compras COVID sobre Juan Maldonado y Aaron Vicks, porque eran figuras privadas. Sí, pero es que eso es un caso totalmente distinto. Aquí tenemos que presumir, si se está haciendo correctamente y se van a erradicar cargos contra personas que no son funcionarios públicos, es porque hay delitos posiblemente perjurios, delitos contributivos que implican a la corporación, implican a la madre de la representante porque ella es parte de la corporación e implican a la propia representante que eventualmente surgió que había omitido su participación en esa corporación. De la experiencia de ustedes, por lo que se ha visto, por lo que se ha dicho, ¿cuáles podrían ser los posibles delitos por los cuales básicamente se les radique a Nogales, a su madre y a la empresa? Vamos a dejar la pregunta en el tintero, la contestamos cuando regresemos, nos vamos a una pausa y de inmediato con Kimberly. Posible persecución política en el PPD se investigará en la legislatura y ¿qué dice la gente sobre el caso de Mariana Nogales y la persecución política? Precisamente, me tira a la calle a averiguarlo y a regreso, los detalles. ¿Qué opina la gente sobre este caso que ha salido a relucir y en el que alega la representante de Mariana Nogales que esto es persecución política? ¿Qué es lo que opina la gente? ¿Qué es lo que opina la calle? Vamos a ver. El caso de Mariana Nogales, ¿persecución política? Eso es correcto. No, ahí no hay persecución política, eso es que es una lista ella y me dijo mentiras. No lo veo así. Lo que pasa es que al ser política cree que es porque la están acosando. Pues, no sé. Por lo general siempre es así. No, no creo. Yo creo que todo lo que uno hace tiene sus consecuencias y realmente al ser una persona que se ha expuesto a las redes sociales y todo esto, pues... No creo. Entiendo que no. Estoy clara de que son demasiados los argumentos que hay como para que sea justificable. Yo pienso que hay que darle una oportunidad que primero saquen lo que van a demostrar contra ella para ver si es realmente una persecución. Bueno, opiniones divididas, pero muchas de ellas contrario a lo que plantea la representante. Pero Víctor dejó una pregunta en el tintero. Vamos con Víctor. Sí, la repito. Dentro del escenario de lo que es una omisión de una información relevante, ¿cuáles podrían ser los posibles delitos a radicarse el 3 de mayo? A base de la experiencia de ustedes, que es mucha. Pues mira, yo te diría que arranquemos por el perjurio, porque es una persona que rinde un informe que es bajo juramento. Así que ese informe que se rinde bajo juramento, si se somete información que es falsa, incorrecta, información que es material, que es la palabra que se usa en derecho, algo que es importante, que es fundamental para que ese informe refleje una realidad de esa persona económica. Y aquí obviamente, si se omite información sobre activos, bienes, posiciones, incorporaciones y demás, pues eso es información material. Licenciado. Sí, hay una omisión de una información que ella dio, que admitió que esa información sí era de conocimiento de ella, y por eso trata de enmendar el informe. Y eso la coloca en la posición de ser acusada de perjurio. Pero, claro, el FEI tiene que probar que esa omisión se hizo con intención criminal. ¿Creen que también podría haber algo respecto a evasión contributiva? Bueno, dado el hecho de que ahora está la corporación y está su mamá, que es parte de la corporación, lo más probable que se le pueda ocurrir a uno sin conocer los hechos, y finalmente, ¿cuáles son los cargos que se van a erradicar, a presentar? Uno debería pensar que deben ser cuestiones contributivas. Porque a la mamá no la van a culpar por lo del informe financiero. No, 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 eso no tiene que ver con ella. Ni a ella ni a la corporación, eso estamos claros que eso no va a pasar. Y los siguen casos separados. Las corporaciones, tú las acusas, las corporaciones obviamente funcionan por medio de individuos. De individuos. Y cuando los individuos utilizan una corporación como conducto para cometer delitos, ahí es que vienen los cargos a la corporación. Bueno, y hay que ver que en esa corporación que es Oceanfront Villas, ella tenía más de 20 propiedades que están en esa corporación. O sea, que es un caso que realmente es complejo. ¿Y cuál es la opinión de ustedes de lo que dijo el director de la Oficina de Ética Gubernamental sobre el planteamiento de la representante de que no que a otras personas se le permitía poder enmendar el error y que a ella no? Y obviamente muy bien planteó el de la Oficina de Gerencia y Presos de Ética Gubernamental de que sencillamente ya cuando ella hace esa gestión es porque estaba siendo investigada. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Definitivamente que ese es el estándar. Eso puedes enmendar mientras no hay una investigación en progreso. Ese es el estándar. Yo tuve que rendir 23 de esos informes. En una ocasión me llamaron porque hubo una omisión y simplemente la corregí porque no había ningún otro tipo de investigación. Inclusive, además de lo que señaló el director de la Oficina, el Tribunal Supremo ha resuelto que la jurisdicción del FEI no está limitada por la intervención de la Oficina de Ética Gubernamental que son dos investigaciones aparte y que el FEI no tiene que esperar por la determinación de la Oficina de Ética Gubernamental. Eso ya está resuelto por nuestro Tribunal Supremo. Usualmente cuando vemos en los casos con figuras políticas que involucran a familiares muchas veces el político termina negociando alguna culpabilidad para proteger a su familia. ¿Creen que eso pueda pasar en este caso? Digo, fíjate, la inmensa mayoría de los casos criminales terminan en una negociación. O sea que tú nunca puedes descartar lo que sucede en un caso como la de la representante es el impacto que tiene, que no es el pacto que tiene para cualquier ciudadano. O sea, si ella admite responsabilidad, pues tiene que entonces enfrentarse posiblemente a consecuencias en la Cámara. Le quiero preguntar a ambos. Aquí hay otro planteamiento que salió en el día de hoy que es el planteamiento jurisdiccional. Este es un caso que se refirió en abril de 2022 y hay mucha gente que dice que el término para poder actuar el panel era de 90 días. La presidenta dice que es de 180 prorrogables. Si fuera de 90 días, ¿estaría fuera de jurisdicción el panel del FI en este momento? No, no estaría fuera de jurisdicción técnicamente porque es un término que se ha dicho que es de estricto cumplimiento pero no jurisdiccional y eso está resuelto ya por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y sobre ese mismo asunto el Tribunal Supremo ha dicho que por esa misma razón de que no es jurisdiccional, la justa causa puede extenderse aún más allá de los primeros 90 días y de los segundos 90 días si hay justificación para ello. Hay otro aspecto que quiero aclarar. Si la investigación se va a ampliar, los fiscales van al panel y les dicen que van a ampliar la investigación a otras áreas. Ahí corren 90 días más y pueden pedir otras prórrogas de 90 días más. Ahí se dan los 180 y los 180. Pero no se supone que quizás si en el curso de la investigación, porque la investigación va enmarcada, va de aquí a aquí, si encuentran algo fuera de lo que es la investigación principal, no se supone que esos posibles delitos se refieran al panel para que entonces inicie otra investigación aparte con otros fiscales o esos mismos fiscales pueden... Hay quien piensa sobre eso, pero no es la norma en este momento. Hay quien piensa que si surgen otros hechos adicionales habría que volver a referir el caso al Departamento de Justicia para que haga una investigación preliminar. Eso se discute bajo la premisa de que no se puede mantener al funcionario público con una espada de Damocle por un tiempo demasiado largo y que esa es la razón de hacer los términos, de acortar los términos. Pero dentro de la premisa que es una sola investigación y no la vamos a fraccionar y de que puede aparecer una justa causa, como es una investigación que tenga que ampliarse para incluir, como en este caso, a personas que no eran la tarjeta, por decirlo así, el objetivo inicial, podría justificarse. Eso en materia de defensa, una vez en los tribunales la defensa de la representante y de las otras partes, podrían esbozar. Se nos acabó el tiempo. Pueden esbozar eso o que hay, por ejemplo, un encauzamiento selectivo. Todo eso en materia de defensa. Se nos acabó el tiempo. Solamente quiero que me digan bien breve qué usted le diría ahora mismo a Mariana Nogales. Bueno, mira, yo no tendría nada que decirle ahora porque lo justo es que se espere a que bajen los cargos. ¿Que siga hablando o que se calle? Ah, no, definitivamente. Yo creo que ya dijo lo que debió haber dicho y debe esperar ahora que bajen los cargos para poder entonces hacer referencia a lo que es el pliego acusatorio. Licenciado. Definitivamente a cualquier persona que esté siendo encauzada, el consejo mío como abogado es, guarde silencio. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima ocasión. Vamos con Kimberly. Gracias. Y tenemos encuesta clara en la que preguntamos. Preguntamos, Mariana Nogales cometió un delito al omitir información en su informe financiero de ética. El pueblo contestó que sí. En otros temas, se avecina un caucus general de médicos en Puerto Rico. La cuestionan por viajes a la isla. Además, por primera vez en años, submarinos nucleares estadounidenses podrían llegar a Asia. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros? Lo analizamos. Paso contigo, Margarita.